Con la entrega del segundo anticipo, el IES espera reconstruir los hospitales y edificios administrativos, afectados tras el terremoto del 16 de abril. Según Richard Espinosa, los mayores daños se registran en la provincia de Manaví. El edificio administrativo del IES en Puerto Viejo colapsó. También el edificio administrativo del banco del IES fue totalmente destruido. Todo esto nos cubre Seguro Sucre. También el hospital de Manta, cuya demolición va a empezar la próxima semana. Con los 12 millones de dólares, el representante del IES señaló que incluso se generarán nuevos y mejores servicios, como mayor número de camas en los hospitales que fueron afectados. Vamos a aprovechar esta oportunidad en beneficio de la ciudadanía para que ahora Manta cuente con un hospital de 200 camas. Que ahora cuente con tecnología de punta, más avanzada, totalmente actualizada. Hace pocos días, Seguro Sucre entregó el primer adelanto de 10 millones de dólares que serán destinados para cubrir las pérdidas de aquellos ciudadanos que tenían créditos hipotecarios con el IES. Tenemos una vivienda de 75 mil dólares que colapsó totalmente, inclusive lamentablemente sus ocupantes fallecieron. Ahí se cubre el 100%, los 75 mil dólares. Cuando en cambio tienes una afectación de 20, 20 mil dólares, 10 mil dólares, se cubre el 98%. Hasta la fecha se han presentado 3 mil solicitudes de reembolso y de estas cerca de 200 tendrían perjuicios totales. Por lo que 120 peritos del territorio levantaron la información necesaria para iniciar los pagos de los próximos días. Antes de que se cumplan los 30 días, no he documentado el siniestro, antes de que se cumplan 30 días del terremoto, ha hecho ya dos desembolsos. Uno por 10 millones de dólares y otro hoy por 12 millones de dólares. La aseguradora estatal se comprometió a cubrir todas las pérdidas lo más pronto posible, informó Sofía Vintimida.